bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un airdrop que corre bajo la cadena de bloques de solana el token que nos van a regalar por realizar este sencillo airdrop es el token solanium y para participar es realmente muy muy sencillo además del airdrop al final del vídeo vamos a explicar cómo puedes hacer para llevarte un nft de forma completamente gratis un nft que corre bajo la cadena de bloques de wax subimos un vídeo hace aproximadamente dos meses lo tienes por aquí te estará saltando también por aquí arriba te recomiendo que lo reclames ya que es de una colección muy interesante y como te digo es completamente gratis bien volviendo al airdrop no necesitamos pasar ningún kic ni tampoco comprometer ningún tipo de documento personal así que es una oportunidad muy buena ya que realmente la criptomoneda solana se encuentra en el ranking número 17 actualmente tiene un precio de 47.79 dólares y realmente la cadena de bloques de solana se encuentra en una fase muy temprana le queda muchísimo desarrollo y de hecho el airdrop que traemos hoy es precisamente para poder desarrollar su plataforma defy su exchange descentralizado el token solanium va a ser el que nos van a regalar para poder participar y reclamar estas recompensas simplemente vamos a necesitar tener una billetera oficial de solana puede ser una billetera online o puede ser una extensión muy parecida a metamask también necesitarás una cuenta de telegram y un correo electrónico con estas tres simples cosas vas a poder crear tu cuenta y vas a poder reclamar el airdrop en nuestro caso estamos usando soret.io debe ser una billetera oficial nada de ningún exchange ni nada por el estilo también tendrás la extensión para navegador o puedes descargar la billetera para tu ordenador de momento no la tenemos disponible para teléfonos inteligentes así que este airdrop hay que reclamarlo desde el ordenador simplemente debes crear una cuenta almacenas de forma segura las llaves privadas que te va a dar tus llaves de recuperación de la billetera introduces una contraseña procura que sea robusta y listo ya podrás conectarte tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo te llevará a esta nueva ventana en la cual simplemente debes darle a conectar wallet a continuación te pedirá que wallet si te creas la de solet es la única que vas a poder utilizar le das a conectar simplemente debes firmar introduces tu password le das a un log y automáticamente te conectas ya estamos conectados y a continuación debes darle a verificar wallet a continuación simplemente debes conectar tu telegram para ello debes introducir tu número de teléfono que tengas con telegram te llegará un mensaje en tu chat de telegram y por último introducir tu correo electrónico también te llegará un mail de validación y listo ya estarás participando en el airdrop un poco más abajo tendrás tu link de afiliación para poder compartir con tus familiares amigos o con quien tú consideres para de esta forma conseguir más oportunidades de ganar el token SLIM tienen otro evento en twitter en el cual también puedes participar es muy fácil debes seguirlos en su cuenta de twitter y por último retuitear y etiquetar a tres amigos es realmente muy muy sencillo de realizar este airdrop como he dicho anteriormente no nos pide ningún tipo de dato personal ni nada por el estilo te va a ir indicando las instrucciones de forma sencilla y detallada si te interesan más airdrops vamos compartiendo de forma rápida y directa con la comunidad a través de telegram tienes un canal y un grupo en los cuales serás bienvenido o bienvenida y aquí vamos compartiendo de forma más directa y rápida todos los airdrops comprobantes de pago etcétera con la comunidad tenemos el canal en el cual vamos compartiendo esta información y luego por otro lado tenemos el grupo en el cual vamos debatiendo sobre todas estas plataformas que estamos compartiendo te animo a que te unas por aquí vamos aprendiendo todos muchísimo sobre el tema de las criptomonedas por ejemplo esta mañana hemos compartido otro airdrop que nos ha parecido muy interesante se trata de rebuto y básicamente es una plataforma que está orientada a todo el tema de las cuentas en netflix spotify etcétera es una forma de poder gestionar o cancelar nuestras suscripciones y además ganar dinero por estar suscrito a través de esta aplicación todavía está en desarrollo pero simplemente por participar tampoco nos piden ningún tipo de documento personal ni nada por el estilo nos van a dar 10 tokens de forma completamente gratis también tendrás enlace abajo en la descripción del vídeo bien y por último el token nft que vamos a poder llevarnos de forma gratuita es de la colección robotech y corre bajo la cadena de bloques de wax como ya hemos dicho anteriormente te recuerdo que si no tienes una cuenta en wax y no sabes cómo crear una tenemos tanto un artículo en nuestra página web y un vídeo en el cual te explicamos de forma detalladísima cómo crear tu cuenta es realmente muy fácil completamente gratis y podrás empezar a recolectar todo tipo de nfts comprándolos recibiendo los de forma gratuita como en este caso o intercambiándolos con tus amigos familiares o con quien tú consideres bien la colección como hemos dicho es la de robotech es realmente una colección nueva que parece muy interesante la venta va a ser a partir del día 20 de mayo yo voy a ver si puedo comprar un pack de esta colección la verdad es que estoy coleccionando unos cuantos nfts ya de distintas colecciones se puede generar beneficio con ellos si te gustaría que habláramos sobre este tema en mayor profundidad te puedes dejar un like suscribirte al canal y dejarme un comentario con tu opinión o sobre lo que te gustaría que habláramos de los nfts te recuerdo que en la web tienes mucha información acerca de qué son los nfts cómo funcionan cuáles han sido los primeros etcétera etcétera te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y bien para recibir este token de forma gratuita debemos tener nuestra cuenta creada en wax y en la parte inferior aquí vamos a poder encontrar esta sección que nos dice paquetes y nft gratis simplemente debemos pinchar en reclamar aquí y automáticamente se nos abrirá nuestra billetera de wax como puedes ver yo ya he reclamado mi token gratuito mi nft gratuito dentro de tres horas podré reclamar otro y los siguientes días podré reclamar otros nfts también de forma completamente gratuita todo esto antes de que llegue el día 20 que será la venta de las cartas oficiales poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradezco muchísimo un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando el sorteo de dogecoins mensual para participar es muy fácil debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre el airdrop de solana y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto